Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvieron un amparo a favor del militar retirado Manuel Callejas para que la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo conozca la apelación que este presentó en contra de la sentencia que lo condenó a prisión por el caso Molina Teysen. Según se indica, en su momento los magistrados de la sala no admitieron el recurso de apelación, lo que a criterio de Callejas violentaba su derecho de defensa, así como su presunción de inocencia y buscó revertir la decisión. De acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Constitucional, la decisión de la sala de no admitir el recurso de apelación se genera agravio contra el militar y por tal razón tienen que entrar a conocer y decidir si es procedente o no acceder a lo peticionado por este. Manuel Callejas fue sentenciado en 2018 a 58 años de cárcel por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Teysen, así como otros actos contra la hermana de este. Junto al militar, la condena se extendió a otros cuatro militares retirados con penas de 33 a 58 años de cárcel.